Dios les bendiga a todos. 19 de enero tiene por título, Consulta a Dios. Jueces 1-1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? El matrimonio de Marta y Pedro había durado solo dos años. Los primeros meses, la joven pareja creía que el paraíso existía en esta tierra. La vida en pareja se encargó de mostrar la realidad. El carácter mezquino y egoísta de uno y el temperamento explosivo y celoso del otro, en poco tiempo transformaron el paraíso en un infierno. Cuando conversé con Marta, acababa de salir del segundo matrimonio, pero lo que la llevó a buscarme no fue esta segunda decepción. He perdido 200 mil dólares en una inversión que prometía grandes ganancias, me dijo angustiada. Era todo el dinero que había logrado reunir en mi vida, e incluso vendí mi auto para invertir. La inversión prometía retorno rápido, pero resultó ser un engaño. ¿Por qué nada me sale bien en la vida? Tal vez el texto de hoy responda a la pregunta de Marta. Israel había llegado a la frontera de la tierra prometida, y ahora debía tomar posesión de aquella fructífera tierra. Apoderarse de esa tierra significaba para aquel pueblo luchar. Nada de lo que en esta vida vale la pena se conquista sin esfuerzo. Los hijos de Israel tenían una empresa de gigantescas dimensiones delante de sí. ¿Qué hicieron? Consultaron a Dios. ¿Acaso no sabían ellos que Dios los había conducido hasta aquel lugar en cumplimiento de sus promesas? Lo sabían, sí. A pesar de eso, consultaron una vez más a Dios. Nadie pierde por consultar a Dios. La orientación divina te brinda la seguridad que necesitas en los momentos más difíciles. Si lees el relato completo de las conquistas de Israel, solo leerás de victorias. No podría haber sido de otro modo, porque estaban siguiendo las instrucciones divinas. ¿Qué gran desafío tienes hoy delante de ti? ¿Ya consultaste a Dios y su palabra para comprobar si estás siguiendo el camino correcto? ¿Aprueba a Dios lo que vas a hacer o te estás dejando seducir por el brillo de las cosas y la belleza de la apariencia? No creas todo lo que tu corazón te dice. Consulta a Dios, a tus padres o a tus amigos de más experiencia. Siempre hay personas sabias a tu alrededor. Recuerda que Israel fue victorioso porque consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Muchas gracias y que Dios los bendiga.